Tú, la sensoriza, cuando nadie mira Ella sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja ¡Oh! La nojoderita, lavando la nosa Si uno se despida se te mete a la cocina ¡Oh! ¿Y cómo cocina cuando está a mi lado? ¡Qué de la Ochadra, la nojoderita, hot ra excepto el estado! ¡Ja ja ja ja! ¡Uu-2! ¡Moy congest! ¡Uu-u-4!